Hola Yandri, saludos, soy Wansington de Cochea y te cuento que he instalado CadenLibre Este aquí es Windows 10 de 64 bits, le doy clic en todos los programas, voy a CadenLibre y aquí está Bueno, el programa yo lo tengo abierto acá para ir más rápido, doy clic en ayuda y doy clic a cerca de CadenLibre para ver la versión Esta de aquí es la versión 24.08 Bueno, aquí estoy en descargas en el administrador de archivos de Windows 10 y el ejecutable CadenLibre Aquí está, CadenLibre 24.08.1 Le doy clic, sigo las instrucciones de instalación y le instalo Y bueno, aquí está Ahora bien, yo tengo aquí en videos unos videitos Ya Si tú pasas de tu celular al ordenador, alguna carpeta, algunos videos que quieras tú editar Lo seleccionas todo, puede ser con el cursor o con control A Da clic izquierdo, sostienes el clic y lo arrastras hasta esta sección que se llama la bandeja Y Se embala un poquito Aquí va a hacer una Una pregunta Aquí dice Cambiar proyecto Al perfil HD 720p 25fps Me pregunta, yo le pongo cambiar Pero que significa esto, lo que pasa es que estos videos Yo los filmé en una filmadora que tiene solamente la calidad HD Que es menos que la Full HD Entonces, si tú en tu celular tienes unos videos en Full HD También tienes que saber que Si tú los cargas aquí en el ordenador Si tu ordenador no tiene la suficiente capacidad de procesamiento Se te va a demorar bastante Se te va a poner bastante lento Este, cuando hagas alguna edición aquí dentro Un corte, vas a cortar Pegar Vas a poner título, alguna cosa Se te va a hacer más lento Entonces, aquí le pongo cambiar Entonces, si tienes un buen ordenador no pasa nada Pasas los videos Full HD y estará todo bien En el caso de este ordenador que yo tengo Voy a dar clic derecho aquí en Inicio Doy clic en Sistema Este es un ordenador de 64 bits Que tiene 4 GB de RAM Y el procesador es de como 2 y algo GHz Bien, ya cargó acerca de las especificaciones del dispositivo Aquí dice que el procesador es un Intel Core de 2,13 GHz Y la memoria 3,49 usable Sistema práctico 64 bits Bueno, entonces aquí si tu tuvieras un procesador mejor que este Con más memoria Te va a ir bien Si tu le pasas el video Full HD no pasa nada Ya Entonces, ahora le doy clic a cualquiera de los videos Clic izquierdo, sostengo el clic Arrastro Me ubico aquí Hasta el inicio Suelto Aquí ya he cargado un video Ahora bien, me voy a ubicar arriba a la derecha Y voy a maximizar esta ventana ¿Por qué la maximizo? Porque me doy cuenta que acá abajo el zoom no aparece Entonces para que se ubiquen bien los elementos Me ubico, lo maximizo ahora sí Me ubico abajo a la derecha Y doy clic en Minimizar Para que haga esto, para ver en la línea de tiempo Cuanto dura el video que he puesto Aunque también se puede ver acá Dice 6,41 Aquí está 6,41 Y si tu quieres hacer algún corte Aquí está la tijera Le das clic izquierdo Te ubicas en el lugar donde quieres hacer el corte Y das clic izquierdo Aquí ya cortaste Da clic en Seleccionar Doy clic en el video Si lo quieres mover Lo puedo mover También puedo Seleccionarlo Mantenerlo aplastado Y ubicarme arriba Y pasar sobre el otro video Y dejarlo aquí Aquí te indico que si tu das clic en la intersección Inicial de este video con el otro Aparece un pequeño círculo negro Tu le das clic izquierdo Y aquí se añadió automáticamente una transición Es útil porque De repente tu quieres que la transición de un video al otro sea Tenga algún efecto, alguna animación Con eso se añade Los efectos están en la parte de aquí Hay muchos efectos disponibles Pero eso ya mismo te indico Bueno, ahora voy a arrastrar otro video Y lo voy a ubicar Al lado derecho de los otros Voy a hacer zoom Pero minimizando el tamaño Para observar como han quedado aquí ubicados los elementos La interfaz de programa Aquí en medio Justo en medio de la pantalla Tiene una opción Tu puedes moverle un poquito de arriba o de abajo De repente no mucho pero Si quieres ver algo mejor acá En la parte de abajo donde están ubicados los Los videos que tu vayas añadiendo Bueno Además si tu quieras hacer Un fade Fade in Fade out Del Del volumen del video Te vas a efectos Aquí donde te estoy indicando Das clic en esa pestaña de efectos A la izquierda ahí Fade Y donde dice buscar Un poquito más arriba Escribe es Fade Bien y aquí aparece Dice volumen y dinámicas Le vas a dar clic en Fade out Si es al final de todo el video Por ejemplo aquí arrastraría yo El Fade out Al video y aquí ya automáticamente se ha añadido Si yo doy clic al final del video Y hago zoom Voy a observar que está aquí añadido el Fade Si le doy clic al cursor Ahí puedo observar que hay una inclinación Eso significa que el volumen va a ir bajando hasta que se hace cero Y lo mismo si necesito yo hacer eso al inicio Pues me ubico al inicio El video que está al inicio si es uno solo o si no O sea con todo tengo que ir al inicio A ubicarme aquí donde dice cero Me ubico donde dice cero Y allí en volumen y dinámicas de la pestaña efectos Porque hemos seleccionado Fade Hemos escrito y aparece en el filtro En el filtro Doy clic en Fade in Sostengo Y arrastro a donde está el video Y así ya he añadido en el audio Fade in Allí lo mismo si tú haces zoom Te ubicas aquí Lo más cerca del inicio de cero Si tú haces zoom Tú observarás que allí Ha sido añadida aquí una inclinación En este caso inicia desde cero y va subiendo Para que el volumen vaya apareciendo progresivamente Yandri te voy a tratar de explicar aquí Cómo hacer zoom en un video Porque este programa te permite hacer eso Y eso es importante muchas veces Ya Voy a seleccionar primero la parte del video Donde yo quiero aplicar el efecto zoom Por ejemplo en esta parte de aquí Le doy clic Le he dado clic en el video Bueno, tú observas aquí que Este icono que te estoy indicando Este icono es de un video El icono de abajo es de audio Entonces En esta parte está el video Y en la parte de abajo está el audio Entonces le doy clic en la parte del video En la parte donde yo quiero Que se inserte el efecto Que para esto debes tomar en cuenta Si has dado Si has cortado alguna parte Porque lo que yo voy a hacer es Solamente en esta parte del video Voy a insertar el efecto Ahora me voy a la pestaña efectos Y bueno, aquí Tú sabrás que ya tengo Seleccionado la transformación Pero Si tú deseas puedes buscarlo En transformación, distorsión y perspectiva Bueno, ahí está Así lo puedes buscar Así lo puedes buscar O también Pero para esto Tú debes conocer Como se llama el efecto Aquí tiene la opción de buscar Tú nada más escribes Transformación Y ahí Aparecerá Bueno, sea como sea Tú ya lo encontraste Tú ya lo encontraste Al efecto Y ahora Ahora le vas a dar clic izquierdo Y sostienes el clic Y arrastras el efecto Hacia la parte del video Y lo sueltas encima Al soltarlo Aparece el efecto Transformación A la derecha Y aquí en esta pequeña pestaña Que dice Opciones de efectos Aquí está Todo lo que es transformación Bien Aquí está Este punto Que se está indicando Ahí dice lineal Al yo darle clic en el punto Me ubico allí Este es el inicio De el video Que yo Tengo De la parte del video Donde yo he Insertado El efecto Ahora Le voy a dar clic En reproducir Aquí en este video Me ves a mí Que estoy ahí En el taller Haciendo alguna cosa Si Ya Le doy Este Pausa Ahora Voy a hacer yo Un zoom Desde Desde Normal Y que poco a poco Se vaya Este Aumentando O sea Este El zoom Y para esto Lo que voy a ubicar Me voy a ubicar En la línea de tiempo En medio Y voy a dar doble clic Izquierdo Ya Aquí he añadido Yo Un lineal Como aparece otra vez allí Este punto Indica que Allí He añadido Una opción de zoom Ahora Como cambio el zoom allí Aquí donde dice tamaño Dice 100% Le he dado clic Y con el Con el mouse Con la rueda La rueda del zoom del mouse Voy a A aumentar He aumentado a 139% Y como tú observas aquí El video Se ha aumentado Ahora Para reproducirlo También puedo irme A A la línea de tiempo Del KDLV Donde está El video Me ubico ahí Con clic izquierdo Y doy clic En Play Tú observarás que se va acercando poco a poco Poco a poco se va acercando poco a poco Poco a poco eso depende de donde hayas ubicado el punto Este punto aquí Yo lo puedo mover Aquí donde te estoy indicando Lo estoy moviendo El punto lineal que inserté Y ahora me voy a ubicar otra vez al inicio En 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 el video Y le voy a dar clic en En play Para que esta vez tú observes que es lo que va a pasar El Si te das cuenta El zoom es más rápido Porque Está ubicado más cerca Estudia Pasar Por En En El lugar donde lo deje Y como observas allí Se ha normalizado Se ha normalizado O sea El zoom es más adelante Que se sigue reproduciendo Si no le doy stop El zoom está Al Tamaño de 139.53 Que yo le deje así Bien Ahora Si yo le doy clic en el punto El punto lineal que yo inserté Y ahora me voy arriba Aquí donde estoy con el cursor indicándote Si yo le doy clic izquierdo A ver se me movió Otra vez le doy clic al punto que inserté Y aquí Y aquí hay un punto que yo lo puedo mover Si observas aquí Estoy moviendo el zoom dentro de Del video Del video Otra manera que Yo puedo más o menos calcular allí Como se va a ver Bien Ahora lo he movido Ahora voy a ubicarme otra vez Al inicio del video De la parte del video Que yo estoy haciendo esto Y voy a dar clic otra vez en play Bien Esto es lo más alto que da de acá La silla Porque solo le puse 4 Porque El menor control tuvo más firme Bien Entonces aquí tú puedes Variar El zoom Dentro del video Esto es útil Por ejemplo Al inicio Filmó un video En el celular Y de repente Se olvidó De que estaba filmando O por alguna otra cosa Y Y filmó hacia arriba Y luego hacia abajo Esto Se puede Corregir un poco Para que no se vea tanto Que el más se subió O se bajó Entonces tú lo puedes Corregir Aquí Como en esta parte O te puede servir Para otra clase Zoom Igual tú puedes añadir Insertar aquí otros puntos Por ejemplo Voy a insertar otro punto En medio Otro Este Dos Doble clic izquierdo Ya Luego Inserto dos puntos más Hay que darle Doble clic Hay que darle A ver Ya Doble clic rápido Y ahí Tú puedes insertar Otros puntos Y en cada punto Tú puedes añadir Un tamaño que tú quieras También aquí está El eje de las coordenadas de X Al lado El eje de las coordenadas de Y Si tú te pones en el eje de las coordenadas de X Por ejemplo aquí Estando aquí Con la rueda de ratón Con el zoom Yo la puedo mover Al mover Hacia arriba o hacia abajo Se mueve a la izquierda o a la derecha Ahora me voy a ubicar en el eje de las Y Entonces me puedo mover hacia arriba o hacia abajo Ahí tú puedes entonces ir viendo cómo quieres que el zoom esté ubicado Inclusive Esto de aquí Puedes iniciar el video desde el primer Desde el primer punto lineal Desde allí Tú ya puedes hacer un zoom Si tú quisieras Y el resto El zoom lo puedes tú modificar Más arriba o más abajo Todo depende de lo que tú quieras hacer También al final Puedes ubicar otro punto Otro punto lineal Para que Si tú quieres que La cámara O sea Ya sería como si tú estuvieras moviendo la cámara adentro Como si estuvieras tú enfocando así Bueno para todo esto aquí Es importante tener un video con una buena calidad Porque Estás haciendo un zoom Y entre más hagas zoom Más se pierde la calidad Y bueno entonces Esta es la manera de que Yo hago zoom en este programa Y eso es lo que Eso es lo que Es lo más importante para mí Del resto yo Casi no utilizo otras cosas Que tiene muchas otras cosas Y bueno y de allí Para procesar el video Tú das click en proyecto Y le das click en procesar Al hacer esto de aquí Te aparece una ventana La ventana te va a indicar Cuál es el formato de salida que tú quieres darle Y bueno Tú le Le das click en MP4 Bueno por defecto me aparece en MP4 Me imagino que En la versión que tienes tú a esta fecha de 2024 También te va a aparecer por defecto escogido El MP4 H264 H264 El audio AAC Y le das click en procesar archivo Y te toca esperar ahí Depende de la calidad De tu máquina De la potencia Esperarás más o menos Hasta que ya esté el MP4 Que dice aquí archivo de salida Esta es la ubicación donde se va a crear el video Y ahí lo buscas En este caso es en la carpeta videos Ahí estará el video Ya editado Y así lo podrás utilizar para lo que tú deseas Salud Yandri Que el Señor te bendiga